Ahora, los coros de la parroquia cantan en honor de la Virgen de la Ternura la canción que ellos han arreglado para esta frase. Oh, Señora mía, Madre mena de la Tertura, hoy queremos darte gracias, Madre del Insacrador. Llenos de confianza, acudimos a ti, Madre del Amor, y venimos ante otro santo fervor, Madre de mi salvador, eres por tu amor y tu protección. En tu regazo queremos estar cerca de ti, Madre tierna y dulce amor. Como pequeños edaremos nuestro ser, Madre tierna y dulce amor. Oh, Señora mía, Madre mena de la Tertura, hoy queremos darte gracias, Madre del Insacrador. Llenos de confianza, acudimos a ti, Madre del Amor, y venimos ante otro santo fervor, Madre del Insacrador, eres por tu amor y tu protección. Es por tu amor y tu protección. Hacemos la manifestación de fe. Creo en Dios, Padre, todo poderoso, que adoraste siempre de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Apocalipsis Amén. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Salvo, 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 salvo es el Seño. Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por esto te pedimos que santifiquen estos dones con la emoción de tu Espíritu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por esto te pedimos que santifiquen estos dones con la emoción de tu Espíritu. Santo eres en verdad, pero te pedimos que santifiquen estos dones con la emoción de tu Espíritu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por esto te pedimos que santifiquen estos dones con la emoción de tu Espíritu. Amén. 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 Amén.